Prendí uno y se acabó Estoy arrolando a otro Besando a nosotros Y la gana que siempre hemos tenido Y nunca ha pasado nada Tú y yo ya nos comimos Pero con la mirada Si tú no tienes gatito Y ya yo me quedé solo Y nos matan las ganas De estar en la cama Y hacernos de todo Solo dame un ratito En avión ponemos el modo Si tú no tienes gatito Y ya yo me quedé solo Baby conmigo no te hagas Que ya a ti yo te conozco Tú te viste de santa Pero conozco tu otro rostro Y yo quiero que tú me muevas Toda esa cadera Que bella que era Tú te ves rica por la vuelta Pero empezó una otra vuelta Y yo aquí pensando que te digo Si quieres ser mi novia Quieres que sea tu marido Si solo quieres echarle un polvo O quieres un hijo Lo que tú quieras Tú pones la hora Se come la estera La baby está culona Puro y natural La teta de goma Tú estás cabrona Siempre lacrona Si tú no tienes gatito Y ya yo me quedé solo Y nos matan las ganas De estar en la cama Y hacernos de todo Solo dame un ratico En avión ponemos el modo Si tú no tienes gatito Y ya yo me quedé solo Y yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí Pero pa' darte con todo Estamos genuinos y sinceros Que hace un foro show Y me manda foto En la calle Vi las corazones rotos Tiene al barrio En un alboroto En un alboroto Y te va a vacilar Con tu amiga Yo voy de estar Eso que tú tienes Va a ser mío Nada más Y te va a vacilar Con tu amiga Eso que tú tienes Va a ser mío Nada más Si tú no tienes gatito Y ya yo me quedé solo Y nos matan las ganas De estar en la cama Y hacernos de todo Solo dame un ratico En avión ponemos el modo Si tú no tienes gatito Y ya yo me quedé solo Flow de Melodí Dímelo Waylex Ser J Yeah Señora Música de mucho nivel Ya vi La melodía La melodía Para la melodía A